¡Hola a todos amigos y a todos! Estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez hablaremos sobre la reanudación de la UEFA Champions League y de la UEFA Europa League 2020. Como ustedes sabrán, en el video de hoy estaremos hablando acerca de toda la información oficial que dio a conocer la UEFA en estos últimos días acerca de la reanudación de estos dos torneos europeos que se estarán llevando a cabo en el mes de agosto. Estaremos viendo los calendarios acerca de ese mes de agosto y estas dos competencias internacionales y qué equipos estarán disputando en esta reanudación de estas dos copas, lo que vienen siendo los octavos de final de ambas competencias. Además también estaremos viendo las sedes en las que se estarán disputando estos torneos y más o menos donde también serán la final de ambas copas. Vamos a empezar con el video hablando de lo que viene siendo la Champions, que como ustedes estarán viendo en la sede que se hará esta Champions 2019-2020 a partir de los octavos de final será en Lisboa, ya que así lo dispuso la UEFA, se jugará en Portugal en el estadio Sport Lisboa y Benfica o mejor dicho conocido popularmente como el Estadio Dalus donde juega el Benfica y también es muy probable que se utilice lo que viene siendo la ciudad de Porto en caso de que haya algún que otro partido que sea necesario utilizar esa ciudad y bueno, se estarían también algunos partidos jugando allí de ser necesario. Pero claramente donde se va a jugar esta Champions será en Lisboa en el estadio del Benfica. Tanto los cuartos como la semifinal y la final se jugarán allí. Ahora lo que vienen siendo los octavos de final, que como ustedes sabrán hay varios cuadros de estos octavos de final que no se han disputado las vueltas, están por confirmar todo lo que vienen siendo las sedes y es muy probable que se jueguen en las canchas de los clubes que faltaban jugar estas vueltas de los octavos de final para que ya de cara a los cuartos se juegue en lo que viene siendo Portugal. El calendario básicamente va a empezar el 7 y 8 de agosto con los octavos de final atrasados para ya definir quienes son los últimos equipos que pasen a los cuartos de final y después estos cuartos se estarán jugando entre el 12 y el 15 de agosto a partido único como ya les decía en Lisboa y después estas semifinales se estarán también disputando a partido único el día 18 y el día 19 de agosto concluyendo con la final que se jugará el 23 de agosto como también les decía en el estadio del Benfica. Básicamente esa sería la información que hay para lo que viene siendo la Champions en cuanto al calendario que básicamente va a estar muy apretado pero claramente si se juega a un partido será como lo que vienen siendo las eliminatorias del Mundial que etapa a etapa van jugando un partido, el que gana pasa a la siguiente ronda y así sucesivamente. Claramente también habrá suplementario y penales para definir las llaves en el caso de que en los 90 minutos estén empatados, eso obviamente va a ser así y claramente no habrá público y habrá todo lo que vienen siendo las condiciones de saneamiento que está disponiendo la FIFA y la UEFA en este caso y también lo que viene siendo el distanciamiento social y el uso de barbijos, etc. en todo el campo de juego, alrededores, etc. en cuanto a lo que vienen siendo todos los protocolos que marca el fútbol internacional. Claramente habrá un sorteo en lo que viene siendo tanto la Champions como la otra competencia que será la UEFA Europa League y estos sorteos se llevarán a cabo, los sorteos de los cuartos y semifinales se llevarán a cabo el 10 de julio en cuanto terminen lo que vienen siendo los octavos de final y ya ahí se sepa quiénes son los que pasen a cuartos. Una vez que empiecen a disputarse los cuartos ya se sabrá quiénes se enfrentan en semifinales en el caso de pasar y en la semifinal claramente se va a saber quiénes pasen a la final ya que los de un lado del cuadro se van a cruzar con los del otro lado y allí se va a jugar la final. Amigos, si les está gustando el video, por favor les pediría que se suscriban al canal apretando el botón rojo que dice suscribirse. Además, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subo semana a semana. Además, también si les está ocupando la idea del video, por favor les pediría que den like así de esta manera me incentivan a mí a seguir subiendo este tipo de contenido. También me pueden seguir en mis redes sociales como Bytoff- en Instagram, el cual es el sitio oficial del canal en el cual encontrarán noticias sobre fútbol y sobre todos los videos que voy subiendo semana a semana. Además, también pueden seguir la página StephVision- el cual es un emprendimiento familiar sobre la venta de armazones y lentes de sol ahí también en Instagram. Así que si les copa alguna de las dos páginas pueden seguirla tranquilamente. Los links están en la descripción. Muchísimas gracias y ahora sí seguimos con el video. Pasando a lo que viene siendo la UEFA Europa League ustedes sabrán que más o menos el formato va a ser parecido a la de esta Champions ya que se utilizará un solo país como sede y allí también se estará jugando todo lo que viene siendo esta competencia a partir de lo que vienen siendo los cuartos de final. En cuanto a lo que viene siendo Alemania, quien será la sede podemos ver que habrá más de un estadio que albergue esta competencia ya que las sedes o las ciudades que albergarán estas competencias será por un lado Colonia, por el otro Diusburg, por el otro Düsseldorf y por el otro Helsenkirchen. Estas cuatro ciudades son las que albergarán en sus estadios los distintos encuentros de lo que vienen siendo los cuartos de final. En cuanto a lo que vienen siendo los octavos hay sedes que están por confirmar y hay directamente partidos que se aplazaron en lo que vienen siendo la ida de los octavos de final y se van a tener que jugar en lo que vienen siendo estas idas y en sus estadios de cada equipo tanto la ida como la vuelta y después, bueno, claramente a partir de cuarto se van a jugar en Alemania. Más o menos el calendario va a ser parecido a lo que vienen siendo la Champions empezando el 5 y el 6 de agosto se jugarán los partidos restantes de octavos de final y bueno, allí pasarán a lo que vienen siendo los cuartos que se estarán disputando entre el día 10 y el día 11 de agosto y después en las semifinales estaremos viendo entre el día 16 y el día 17 de agosto los partidos que estarán dando paso a lo que viene siendo la final del 21 de agosto en el estadio del Colonia allí en la ciudad de Köln que, bueno, claramente ya está decidida esta sede y, bueno, este año albergará en Alemania por sorpresa esta final de UEFA Europa League claramente también lo que vienen siendo los sorteos de cuartos de final y de semifinal se celebrarán el 10 de julio en Neon como igualmente lo hace la Champions y en este caso los partidos también serán a un solo partido y los equipos que ganen ese duelo estarán pasando a la siguiente ronda no mucho más para lo que viene siendo también la UEFA Europa League que más o menos el certamen va a ser parecido a lo que viene siendo la Champions va a ser la misma manera en cuanto al calendario se va a jugar un calendario muy reducido en ambas las sedes pueden variar en cuanto a lo que viene siendo Europa League ya que, bueno, están confirmadas pero por ahí a último momento se puede confirmar alguna otra porque lo que vienen siendo las semifinales todavía no se han confirmado y, bueno, claramente se pueden añadir alguna ciudad o puede ser que de esas ciudades que yo mencioné tanto Colonia, Düsseldorf, Düsseldorf y Helsenkirchen sean dos ciudades las que alberguen esas semifinales y veremos que hay con estos equipos que, bueno, que tienen que jugar en lo que vienen siendo sus propios países los duelos de octavos y veremos también quienes llegan a pasar más adelante, claramente, cuando empiece lo que vienen siendo estas dos competencias o se reanuden estaré trayendo lo que vienen siendo las predicciones o los pronósticos que tanto a mí me gustan y a ustedes también de lo que vienen siendo tanto los octavos como los cuartos como las semis como la final de ambas competencias y estaremos viendo quiénes pasan y quiénes pueden ser los campeones de este año de tanto la Champions como la UEFA Europa League hasta acá ha llegado el video de hoy espero que les haya gustado no olviden darle like comentarlo compartirlo y suscribirse y nada déjenme en comentarios qué les parece a ustedes esta decisión que ha tomado la UEFA si les parecen bien las sedes que se han tomado y si les parecen bien el calendario que obviamente se ha pre-acordado con los distintos equipos y con la UEFA para que se juegue entre inicios y fines de agosto nada nos vemos en un próximo video chau 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 ¡Suscríbete al canal!